¡Suscríbete! 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 ¡Joder, me han dado! ¡Muerto! Respira, y yo me encargo. Gracias. ¡Mierda, tengo que vendarme! ¡Mierda, tengo que vendarme! ¡Eh, cúbreme! ¡Me han herido! ¡Cúbreme, voy a curarme! ¡Ese ha muerto! ¡Vámonos! ¡Eh, cúbreme! 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 ¡Hecho! ¡Vamos! Podemos irnos. ¡ Ung ¡Estoy sangradobull- ¡Turista! ¡No me humo, Valdez! ¡Mira esto! ¡Muerto! Yo te doy cuerda ¡Alta un segundo! ¡Yo te cuido! ¡Voxicerapia! ¡El humo valdrá! ¡Cúbreme! ¡Tengo que curarme! ¡No quedan muchos! ¡Seguid así! ¡Uniformado! ¡Respiéndalo! ¡Joder, me han dado! ¡Date prisa, joder! ¡No me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡No me han dado! ¡El humo valdrá! ¡No me han dado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven rápido a ayudarme! ¡Aguanta un segundo, yo te curo! ¡Voy a morir! ¡Corre coño, que la palmo! ¡Vámonos! 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 ¡Me han dado! ¡Voy a morir! ¡Corre, Coyo, que la palmo! ¡Cafador! ¡Mira eso! ¡Ese ha muerto! ¡Me formado caído! ¡A ver el humo cómo va! ¡Date prisa, joder! ¡Que la palmo! ¡A ver el humo! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Se ha ido! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Muerto! ¡Tengo a un... ¡Ese ya no se levanta! Respira, y yo me encargo. Menos mal que estabas cubriéndome. ¡Espera! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Podemos irnos! ¡No se te hagan por aquí! ¡Joder! ¡Me han... ¡Ah! 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 Hecho. Vamos. ¡Uniformado! Podemos irnos. ¡Uniformado! ¡Explosivo activado! ¡Mucho ojo! A ver cómo le sienta. ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Luciérnagas! ¡Tened cuidado! ¡Ese ha muerto! ¡Luciérnagas! ¡Voy a morir! ¡Corre, coño, que la palmo! ¡No! 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 ¡Aaah! No volverán. Los capullos no saben ni por dónde les han caído.